Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Al término de la audiencia pública que se llevó a cabo en la Procuraduría Provincial de la Ciudad de Bugá, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, dijo esto a los medios de comunicación. Me parece que la ley del jubileo no es el punto de partida, es el punto de llegada de una política penitenciaria que tiene que comenzar a discutirse. Nosotros estamos convocando la semana entrante a una comisión de política penitenciaria porque estamos convencidos que si eso se va a dar, como parece que hay un consenso a ese respecto, hay que pensar en qué política penitenciaria en el contexto se tiene que dar para que se apruebe una ley de esa naturaleza. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la justicia restaurativa. Aquí estamos en un momento en que estamos hablando de una justicia especial para los guerrilleros, vamos a hablar de un jubileo que supone beneficios para quienes están en las cárceles, pero no se trata de abrir las puertas de las cárceles y sacar a 10 mil personas a que salgan a hacer nada. Y ahí tiene que haber una política penitenciaria como resultado de una convergencia de opiniones del Ministerio de Justicia, del INPEC, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría, y esa es la reunión que estamos convocando para la semana entrante.